Seguido, muchacho, irisense, si tú no bailas no gozas, con ese sorprendente canto Si tú no bailas no gozas, con ese sorprendente canto Si tú no bailas no gozas, con ese reguito, mi hermano ¿Qué estás tomando tú? ¿Qué estás tomando aquí? Yo no sé qué estás tomando yo, yo estoy tomándote Así me tiene la gente, que no me deja beber Dicen que yo estoy a diente, quieren que tome también Muchacho, irisense, si tú no bailas no gozas, con ese sorprendente canto